Para saber si el fusible térmico o una resistencia está dañada en un horno tostador que no calienta Es muy simple, con un simple probador casero Podemos probar Le damos vuelta al timer Como podemos ver aquí el LED está prendido, lo apagamos Esto quiere decir que todo está funcionando Tanto el fusible está bien, como los elementos Ahora vamos a probar con un probador digital Lo tenemos en la escala de continuidad, en continuidad Vamos a encender Ahí tenemos trabajando Lo apagamos, el timer Y de esta manera tan simple Podemos saber que puede ser un fusible o un elemento de los que calientan Que puede estar dañado en un horno tostador Cuando el horno no caliente Bueno, vamos a encender